A principios del siglo XVI, el mundo comenzaba a vivir grandes cambios, no sólo en su composición geográfica, sino también en su organización social y política. Un conocido navegante genovés había descubierto sin quererlo un nuevo continente, provocando así una lucha entre las principales potencias militares y económicas de la época, por el control y la riqueza de los nuevos territorios. Mientras España dominaba la parte centro y sur, Inglaterra conquistaba la zona norte, y Francia no podía quedarse atrás, así que a través de personajes como Jacques Cartier o Samuel de Champlà, fundaron lo que hoy es una tierra de ensino para muchos, la Nueva Francia, o dicho en juez con sé, la Nouvelle-Conse. Francia había coqueteado con el Nuevo Mundo durante varios años, pero serían necesarios varios intentos para establecer un asentamiento francés permanente. Entre los siglos XVI y XVIII, los colonos franceses lograron conquistar un país salvaje y abundante, y convertirlo en un influyente puesto colonial. Nueva Francia, como se llamaba entonces, estaba formada por cinco colonias que abarcaban una gran área de América del Norte, desde la bahía de Hudson en América del Norte hasta el Golfo de México en el sur. Esta tierra fue el hogar de peleteros, soldados y mujeres a quienes pagaba el Estado, y los indígenas que habían vivido allí durante milenios. Aunque solo existió entre 1608 y 1763, la colonia francesa en Norteamérica produjo un idioma, cultura e historias distintivos que aún resonan en el país que hoy en día conocemos como Canadá. Para hablar del origen de la Nueva Francia, viajemos en el tiempo al año de 1534, cuando Jacques Cartier emprendió la primera, de tres expediciones al Golfo de San Lorenzo. Estos tres intentos de colonización fracasaron, y tras los conflictos que tuvo con los eroqueses locales, y al no poder explotar los recursos naturales de la región, decidieron regresar a Francia. Sin embargo, estos primeros acercamientos habían logrado sembrar las primeras semillas de lo que más adelante sería una de las más fructíferas colonias. Contrario al fenómeno actual que existe de adoración al mar, en aquellos años reinaba el temor por aquella inmensa masa de agua interminable, un miedo que los marinos tuvieron que vencer en su búsqueda por llegar y conquistar nuevas tierras. Y fue así que en 1604, Francia hizo otro intento, esta vez con éxito, logrando que sus colonos fundaran alrededor del Golfo de San Lorenzo, lo que sería conocida como la colonia insignia de la Nueva Francia, la Cadí. En la Cadí se desarrollaron importantes radios culturales, dentro del folclore, la literatura y la música, que forman parte fundamental de la cultura francófona de Canadá. Pero no fue el único lugar donde la vida comenzara a evolucionar, ya que cuatro años más tarde, en 1608, Samuel y Champlain fundarían la ciudad de Quebec, la cual se convertiría en la más grande de la colonia francesa de Canadá. Pero cruzar el océano no fue el único problema al que se enfrentaron los colonos franceses. Los duros y largos inviernos principalmente les hicieron ver que sus vidas tranquilas en la campiña francesa eran ya cosa del pasado. Mientras el número de colonos franceses se agrandaba, los conflictos con los grupos nativos también iban en aumento. El choque cultural desencadenaría graves conflictos militares y sociales que se prolongarían hasta 1701, cuando bajo el reinado de Luis Catox se firmaría el tratado conocido como la Gran Paz entre franceses e iroqueses, dando así fin a las tensiones y dando paso al florecimiento de la colonia. Siguiendo incluso un plan del propio rey Luis Catox, quien había enviado 800 mujeres conocidas como Leffy-Dieu-Joy, para cumplir única y exclusivamente el rol de esposas y madres, esto con el objetivo de poblar la nueva colonia. Estas mujeres, que en Francia habrían afrontado un destino incierto con dotes escasas o inexistentes, pobreza y dependencia de los hombres de su familia para elegir de sus parejas, tenían la posibilidad, en caso de sobrevivir al océano, de obtener más poder y más posibilidades de prosperidad en Nueva Francia. Con ajuares y un futuro prometedor por delante, embarcaron hacia Canadá. Cuando llegaron, las mujeres se alojaron con monjas que les enseñaron labores domésticas, intentaron orientarlas sobre la dureza de la vida colonial y supervisaron los cortejos junto a Jean Talon, el administrador colonial principal. Yé de Roi tenían la libertad de elegir a sus maridos, entrevistaban a sus posibles parejas en reuniones similares a las cites rápidas de hoy en día, yendo de ciudad en ciudad desde el río San Lorenzo. Si no les gustaba la selección, podían seguir viajando, con todo, la mayoría se casaron casi de inmediato. Una vez casadas, se instaba a las filles de Roi a tener tantos hijos como fuera posible. De hecho, la corona prometió bonificaciones económicas para cualquier mujer que tuviera más de 10 hijos. Y como la comida abundaba en tanto en la colonia, las filles de Roi eran más propensas que las mujeres de la Francia continental a sobrevivir al embarazo y gestar niños sanos que sobrevivieran. Paz y prosperidad parecían que habían llegado a Nueva Francia. A principios del siglo XVIII, la colonia había expandido sus fronteras y albergaba unos 20.000 habitantes. Sin embargo, a pesar de haber logrado la paz con los nativos, Francia no pudo evitar la guerra contra su mayor rival colonial, Gran Bretaña. En 1756, la Guerra de los Siete Años enfrentó a la población relativamente diminuta de los colonos franceses y a la gran cantidad de colonos de la América reivindicada por los británicos. Nueva Francia llegó a su fin con la derrota de Francia en la Guerra de los Siete Años y sus propiedades fueron entregadas a los británicos en el Tratado de París de 1763. Pese a su edad corta de 155 años, Nueva Francia forjó un legado que aún resulta evidente en la Canadá moderna. Según el historiador Jaques Matthew, incluso bajo gobierno británico, los residentes de la antigua Nueva Francia rechazaron la asimilación y reformación de su existencia. Protegidos por su idioma, su religión y sus instituciones, concentrados en un área geográfica limitada y difícil de penetrar, desarrollaron una forma de vida, costumbres sociales y actitudes propias. Los descendientes de los canadienses francoparlantes originales se identificarían como quebequenses e incluso impulsarían un movimiento sexesionista dentro de la Canadá moderna. Eventos como el referéndum de 1980 han buscado darle a Quebec la autonomía que en la cultura, el idioma, costumbres y tradiciones ya tienen del resto de Canadá. La mayoría de los franco-canadienses destienen de las Fidiuwa originales, unas mujeres que pasaron de la pobreza a tener un papel reconocido como madres fundadoras de una nueva nación y cuyos descendientes heredaron ese valor, coraje y orgullo que hoy en día se puede encontrar por cada rincón de esa provincia que a más de 400 años de su fundación ha hecho valer y crecer los años de paz, prosperidad y riqueza sobre la que fue concebida. Gracias.